que está cerrado ya que estamos pidiendo cámaras acá hay una luz que alumbre más porque después de las 7 de la tarde acá ninguna mujer puede bajar la escalera porque tiene 10 mil problemas y yo le pido a las personas que están encargados de esto de que vengan a poner una cámara y la luz y una luz que más la cooperativa que está aumentando la luz todos los meses que por lo venga a poner acá una luz que alumbre más porque esto es tierra de nadie después de las 7 de la tarde acá así que le pedimos por favor cámara antenada cámara y después una luz que alumbre se han presentado notas anteriormente Humberto si hemos hecho muchísimas notas ya antes era un gorracherío enorme ahora por lo menos se ha frenado un poco pero sigue pasando estas cosas como pasar una noche con el auto acá y no puede pasar estamos cerca del centro acá ¿Qué se sabe del auto? ¿Lo trajeron? ¿Lo prendieron fuego acá? ¿Cómo fue? Acá hay una señora que lo vio que alquila acá abajo un departamento que ella vio bastante bien el caso porque yo no vi nada pero me contó de que la habían traído y le prendieron fuego y se fueron y de ahí no se sabe más nada el dueño del auto estuvo esta mañana acá y bueno está trabajando la policía ahora para ver qué pasa así que bueno estamos en la luz espera a ver qué que se puede saber de esto y de esto que estoy pidiendo hace rato ya al intendente también le pido muy peligrosa esta escalera que vengan a pedir una cámara acá eso es lo único que le pido al intendente que antes que se vaya porque difícil que se quede y que venga por lo menos y ponga una cámara y una luz que deje de romper la calle Mitre que venga a poner una cámara acá loco que dé órdenes de muchísimo tiempo que nadie puede bajar porque acá varias veces han llamado y él lo va a dejar la gente hasta abajo y tampoco es así mire y traen un del kilómetro 7 este auto lo viene a aprender acá y peligro para las casas todas las casas cerca mire los autos cerca así que bueno que se pongan las pilas ahora que están en política bueno que vengan a hacer algo que me pongan las pilas que vengan a poner lo que estamos pidiendo al borde bueno de poder haber ingresado alguna de las casas también mire la casa que está cerca mire la casa de la vecina que está recerca que ella tiene niños chiquitos vive sola ella está sola porque su marido no está se fue y bueno y ella está sola entonces escucharon algo ustedes en ese momento no 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 escuchamos pero apenas se prendió esto nos levantamos enseguida y vivimos todos bomberos encima vino tarde y la policía vino ya cuando estaba todo apagado como siempre todos tarde así que bueno esperemos que escuchen esto porque ya miren lo que pasa ahora pueden pasar muchas cosas más y que bueno tratemos de frenar esto nosotros somos vecinos de años yo tenía 11 años cuando vivía acá vivo y resulta que ya se ha vuelto peligroso por este tipo de cosas y bueno falta de tomar las precauciones que se necesitan no y como dicen todos ya hemos pedido varias veces y no nos toman en cuenta y a mí me han robado todo y yo creo que si hubiera habido cámaras esto no pasaba así que bueno esperamos eso que nos escuchen que no se ha vuelto peligroso por el tiempo